En busca de otro amor voy a seguir mi camino Ya no me quiero acordar lo que yo sufrí contigo Voy a tratar de olvidar que una vez yo fui tu amigo Si te vuelvo yo a encontrar ni siquiera de voltear por tu camino Toda mi vida yo pedí y me dejaste No te acordaste del amor que me juraste Mejor me voy a marchar para cambiar mi destino Y si encuentro otro querer jamás pensar en volver Adiós te digo Toda mi vida yo te di Si me dejaste no te acordaste del amor que me juraste Mejor me voy a marchar para cambiar mi destino Y si encuentro otro querer jamás pensar en volver Adiós te digo Oh, 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 oh Oh, 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 oh